vamos a ponerlo a fuego muy lento y estoy haciendo un chocolate blanco de coco lleva coco directamente vamos a ponerlo lento lento y va a quedar el pastel absolutamente fantástico voy a dejar que aquí poquito a poco se vaya derritiendo el chocolate blanco de coco voy a echar un poquito 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 de así un poquito de leche y ya lo vamos a dejar a fuego lento bueno como sabéis estoy preparando toda la cena al completo pero vamos a hacer un huequito porque ahora ya ha llegado el momento de lo más importante que es un buen pastel para postre entonces en este pastel queremos bien venir el año próximo vamos a ver cómo nos va a quedar el chocolate se está haciendo pero podemos ir mientras tanto preparando un poquito vamos a ver hola qué pasó dónde has estado bueno estoy aquí haciendo un pastel estoy vamos a ver vamos a ver tengo ya la carnecita pero bueno lista está todo en horno esto es chocolate blanco está todo en el horno bueno ya verás bueno vamos a ver ahora ya voy a la decoración final voy a ponerlo ahí tiene que quedar absolutamente fantástico decoración bueno tengo esta bandeja especial para la navidad ya veis que es muy navideño pero es un pastel que se puede hacer en cualquier época vamos a ver y vamos a y vamos a poner así bueno el chocolate lo tenemos ya listo está ya derretido muy bien vamos a ver aquí cómo lo preparamos vamos a poner un papel de estos tan bonitos vegetales vegetales para que quede el pastel absolutamente fantástico tenemos aquí nuestro pastelcito y lo que yo siempre hago que es lo que me gusta a mí es poner poner la parte tierna esta parte de abajo me gusta hacer varios sabores vamos a poner el chocolate lo voy a dejar para cubrir vamos a empezar con una capa de chocolate un chocolate negro así 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 y y este pastel va a estar absolutamente fantástico y 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 Bueno, voy a mezclar el cacahuete Con el chocolate Vale Vamos a ver Voy a quitar esto Bueno, aunque se rompa no tiene importancia Se ha roto, no pasa nada Vamos a quitar esto ahí Vale Vamos a poner queso Queso tipo Philadelphia Que le da un sabor espectacular Y la verdad es que os digo, los pasteles estos están absolutamente fantásticos Tengo que decir que es difícil perder peso con estos pasteles Trato de no pasarme porque es imposible no comérselos Vamos a poner laση Esto es el que podemos mostrar Que es difícil perder peso con estos pasteles Que es difícil perder peso con estos pasteles Y con los pasteles has素os de noctor Dijo, no田 PJ wow, que fantástico vale ahora importante arándanos rojos y y y y y y y y y vale vale este que hemos hecho con el chocolate pondremos la corteza adentro para que salga crujiente muy bien y ahora iremos cubriendo el pastel y 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 ahora es cuando vamos a coger y vamos a echar el chocolate blanco y y con el coco y 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